Cariñito, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que tú me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, nomás por ti preguntando Me dieron razón que andabas en la tierra michoacana Que de la piedad viajabas al rumbo del lago acana Te vieron cuando pasabas por Sámora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están, por qué me están negando Díganle que ando en Saguayo y voy Pa' Ciudad Hidalgo Yo te seguiré buscando en esta tierra tan bella Ya me sueño acariciando esa carita morena Ahora para iré a buscarte Tacámbaro y Pedernales Pazcuaro y Villa Escalante También Ario de Rosales A ver si logro encontrarte Para remediar mis males Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están, por qué me lo están negando Díganle que ando en Saguayo Y voy pa' Ciudad Hidalgo Díganle que ando en Saguayo Díganle que ando en Saguayo Díganle que ando en Saguayo